La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, llegó a la ciudad de Huancayo para participar de la reunión de trabajo sobre la gestión del riesgo de desastres, sin dejar de ser consultada sobre las declaraciones vertidas a través de un medio nacional sobre los asesinatos de Jessica Tejada y sus tres hijos en el Agustino Lima, siendo esquiva su respuesta. Para nosotros es fundamental, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nosotros ponemos a disposición de las víctimas los defensores de oficio, los defensores públicos que están a disposición, tenemos acá una de las representantes, me ha venido acompañando en esta estadía, porque eso es un problema que tenemos que atender desde todos los sectores, desde todos los niveles de gobierno, y nos causa enorme preocupación, es un tema fundamental que lo podemos conversar después de la próxima reunión en Cantabas. Ante la falta de entrega de los planes de contingencia por algunos distritos, también se ha dejado la supervisión a las municipalidades provinciales por el cumplimiento de este plan, que tiene como finalidad tomar decisiones ante estos desastres. Es la tarea que tienen que llevar a la casa los alcaldes provinciales, nosotros les estábamos comentando que deseamos proporcionar las presentaciones para que ellos, a su vez, puedan hacer esa capacitación. El tema de la prevención es fundamental y por eso estamos nosotros acá, por este encargo del presidente de la República, él ha destinado un ministro que cada gobernación, en este caso el ministro de Justicia de Hechos Humanos, tiene su cargo en la coordinación con el gobierno regional de Junín. Además, se detalló los lugares declarados en emergencia y que las municipalidades locales entreguen sus planes de contingencia, levantando estas observaciones dentro de tres semanas, tiempo en la que retornará la ministra. La conclusión, como autoridades subnacionales, a través de los acuerdos que hemos firmado, de que existan partidas de contingencia de utilización inmediata, tanto de los gobiernos distritales como provinciales y del gobierno regional, de ser necesarios. Por eso que este tipo de reuniones es importante para articular y mejorar nuestra capacidad de respuesta como corresponde. En esta reunión con las autoridades, se solicitó por intermedio de la ministra la asignación de un presupuesto de contingencia y de utilización inmediata para atender emergencias y ejecutar trabajos de rehabilitación de las zonas por la presente temporada de lluvias.